Prepararemos un delicioso salsa BBQ. En una cacerola grande agregué un diente de ajo, una cucharadita nomás de aceite y un cuarto de cebolla finamente ralladita o picadita y acá agregué lo que es un cuarto de azúcar, vas a revolver perfectamente, esperas que se derrite cuando está de esta manera, vas a agregar el jugo de 4 limones, lo vas a seguir revolviendo, agregamos una taza de salsa ketchup y dos cucharaditas de mostaza. Vamos a agregar también lo que son 4 cucharaditas de salsa perry, la salsa perry no es la salsa soya, es diferente pero también estaremos utilizando lo que es la salsa soya, solamente 3 cucharaditas de salsa soya y también una cucharadita de vinagre, el vinagre es cualquier marca de tu preferencia, vas a revolver perfectamente, vas a esperar que hierva y que reduzca un poquito la salsa, la vas probando y tenemos lista para disfrutar unas deliciosas salsas.